Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna habría amarrado el fichaje de Lucas González. Santos está muy cerca de oficializar el fichaje de Lucas González, el argentino con el que quieren reemplazar a Fernando Gorriarán. Pese a que la salida del uruguayo dejó varios millones al club, su lugar en la cancha será difícil de llenar. Es por eso que se fijaron en una de las promesas de Sudamérica, con la intención de encontrar un nuevo referente. Lucas González tiene 22 años, nació en San Salvador, Argentina y se desempeña como mediocampista. Surgió en la cantera de Independiente y subió al primer equipo en el 2020. En los últimos años se afianzó como titular indiscutible en el equipo y era considerado una de las joyas de la cantera. Una de sus características es ser un jugador todoterreno, capaz de aportar en ataque y defensa. De hecho, Lucas González tiene cualidades muy similares a las de Fernando Gorriarán, con un control de la media cancha y una constante participación en el ataque. De acuerdo con César Luis Merlo, los de Santos hicieron oficial el fichaje a cambio de 250.000 dólares por un préstamo de un año, más 1.8 millones de dólares en compra obligatoria después. En total, el equipo lagunero invertiría poco más de 2 millones en el fichaje del jugador argentino. Es curioso, porque la cifra que pagaron es similar a la que desembolsaron por Fernando Gorriarán en su momento. De hecho, fue en el 2019 cuando compraron al uruguayo a cambio de 2.5 millones. Cuatro años más tarde, la inversión fue un éxito, pues vendieron Gorriarán a Tigres a cambio de 12 millones. Lucas González es un prospecto importante que Santos quiere pulir y convertir en su próxima figura. El tiempo dirá si acertaron en la contratación y encontraron al suplente idóneo de Fernando Gorriarán. Por otro lado, Santos oficializa regreso de Santi Muñoz. Los laguneros sumaron la incorporación del delantero Santiago Muñoz, quien había estado a préstamo con el Newcastle. Santos Laguna dio a conocer de manera oficial el regreso del delantero Santiago Muñoz, quien se reincorpora a las filas del equipo lagunero tras un paso por el Newcastle United de la Premier League inglesa. A través de un comunicado, el equipo santista informó sobre la vuelta del delantero, quien es uno de los prospectos más interesantes de la cantera verde y blanca. Luego de concluir su periodo de préstamo con el Newcastle United de la Premier League, el delantero Santiago Muñoz reportó a las filas del club Santos Laguna. El canterano de 20 años ya se encuentra trabajando en las instalaciones de territorio Santos Modelo, enfocado en su plan de rehabilitación y acondicionamiento físico, dice el comunicado del equipo Albiverde. Cabe recordar que Santiago Muñoz se fue a préstamo al club inglés con la intención de ganar minutos y poder llegar al primer equipo, situación que finalmente no pudo concretarse. Ahora, el delantero buscará un lugar en el once titular de Eduardo Fentanes, en donde competirá junto a Harold Preciado, Javier Correa y Eduardo Pérez, recordando que Eduardo Aguirre se encuentra lesionado y su periodo de recuperación podría prolongarse. Incluso durante el entrenamiento de esta mañana, Santi pudo verse ya con la indumentaria guerrera, por lo que ahora faltará que el atacante se ponga a punto para después comenzar a levantar la mano y recibir una oportunidad del técnico Eduardo Fentanes. Se desconoce la jornada en la que Santiago podría estar disponible, por lo que, de momento el único recambio en la delantera para Harold y Javier Correa es Eduardo Pérez, un delantero que ha visto poca actividad con la camiseta de los guerreros desde su llegada al club luego de un paso por la jaiva brava. Por lo pronto, Santos Laguna ya trabaja con miras al partido del próximo jueves, en donde se medirán ante los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco.